Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy me voy a ir a Tokio Hoy día hay encuentro de youtubers Y he llegado aquí a la estación de tren Pero antes quería mostrarles algo Muy bonito de acá Y creo que muy este Honrado de aquí los japoneses, ¿no? De que estoy dejando mi carro Aquí en el estacionamiento Y como pueden ver No hay nadie, ¿no? ¿No es cierto? No hay nadie, no hay ninguna persona, o sea, no hay nadie Quien te va a cobrar ni nada, ¿no? Ahí está escrito de que el día Por estacionarse Vale 310 Entonces, lo que yo voy a hacer Es en este En este de aquí En este papelito de aquí Aquí al lado de aquí Hay un lapicero Y papelitos Donde dice Que escribas La placa del carro Y coloques 300 yenes aquí adentro Luego de colocar los 300 yenes aquí adentro Aquí lo vamos a insertar O sea, quiere decir Que aquí hay bastante dinero De todos los carros Que están aquí a mi alrededor Como pueden ver Entonces, miren Tan confiable es Japón Como pueden ver Que hacen eso, o sea Yo puedo venir Me estaciono normal Y luego regreso Y no pasa nada Aunque hay veces Que el dueño Viene a revisar Cuántos carros Se estacionan por día Y si veo un carro Que no está Escrito acá Ellos mismos Se colocan este papel Al frente del carro Y escriben el número De tu placa aquí Para que a la hora Que regreses Coloques el dinero aquí ¿No? Tanto es la confiabilidad De los japoneses Por hacer esto Que pues da gusto Vivir en este país Ya escribí el número De mi placa Ahora voy a meter Los 300 yenes Que tengo aquí Uno Dos Y tres Bien Ya tenemos Los 300 yenes aquí Ahora lo que vamos a hacer Es pegarlo Y hacer el sobrecito Con los 300 yenes Ahora lo vamos a colocar aquí Bye bye Y listo ¡Suscríbete!